Y lo llevas en el móvil. Con frecuencia nos perdemos en el territorio y no empleamos el sistema global de navegación por satélite de nuestro teléfono móvil a través de alguna app. El Instituto Geográfico Nacional proporciona la cartografía oficial de España a través de aplicaciones para dispositivos móviles, como Mapas de España. Vamos a ver cómo el teléfono móvil puede geolocalizarnos en tiempo real. Esto lo consigue gracias al GNSS. El GNSS son las siglas en inglés del sistema global de navegación por satélite Global Navigation Satellite System. Se compone de una constelación de satélites que transmiten señales que son recibidas por nuestros dispositivos móviles, permitiéndonos conocer la posición exacta, coordenadas geográficas y la altitud a la que se hallan los objetos y las personas en cualquier punto de la Tierra, mar o aire, en un momento determinado. Abarca, por tanto, dimensiones espaciales y temporales. El primer sistema de posicionamiento global fue el GPS norteamericano, aunque otros países han ido creando sus propias constelaciones, lo que hace mejorar la precisión, la cobertura y la disponibilidad del posicionamiento, como Rusia, el GLONASS, China, Beidou, la India, IRNSS, o en Europa, el sistema Galileo. Para calcular una posición, los receptores GPS que llevamos en los dispositivos móviles miden el tiempo que tarda en llegar la señal desde los satélites a ellos, y con ese tiempo medido calculan la distancia a la que se encuentran. Cuando se han medido al menos distancias a cuatro satélites, por geometría se puede determinar la posición en la que los encontramos. Esta posición se expresa normalmente en coordenadas latitud, longitud y altura. Por otra parte, es necesaria una red geodésica mundial de estaciones GNSS en tierra que calcule la posición precisa de cada satélite para que podamos conocer la posición de un punto en tiempo real con precisión aceptable. En España, el IGN es el encargado del mantenimiento de la red de estaciones de referencia GNSS, aunque también existen redes de las comunidades autónomas que densifican la nacional. Su centro de análisis trabaja conjuntamente con los centros de todo el mundo. Por último, para utilizar el GPS en nuestros dispositivos móviles, además de conocer nuestra posición, necesitamos disponer de una cartografía de base para orientarnos, que también se puede obtener del IGN de manera gratuita. ¿Has pensado para qué utilizas el GPS de tus dispositivos móviles? Para buscar un sitio cercano para comer, la parada del autobús más cercana o para llegar a un sitio concreto. Para cazar un Pokémon, otros usos o quizás no lo utilizas. ¿Sabes si el GPS de tu dispositivo consume datos? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿O según cómo lo tengamos configurado? ¿Ubicación por redes móviles y Wi-Fi? ¿Ubicación usando satélites GPS? Efectivamente, solo en el caso de que lo tengamos configurado para que utilice redes móviles. Por tanto, el GPS no tiene por qué consumir datos si lo configuramos empleando solo satélites, aunque podamos perder la señal en algún momento. ¿Y energía? ¿Dura menos la batería del móvil con el GPS activado? Podemos resumir que la ubicación empleando la Wi-Fi y las redes móviles consume menos energía que el GPS, pero consume datos de Internet. ¿Qué puede hacer una aplicación que usa el GPS? El empleado al que estamos más habituados es a localizar nuestra posición y obtener las indicaciones para llegar a un destino. Pero también es capaz de registrar una ruta o track que hayamos seguido. Esta ruta podemos pasarla a un archivo de tipo GPX y visualizarla en otras aplicaciones, como por ejemplo en los visualizadores cartográficos del IGN, Iberpys o Signa. Y además es posible marcar un punto para conocer su ubicación, Waypoint, y hacer una foto desde él, medir superficies y distancias recorridas, o enviar un WhatsApp con nuestra ubicación, algo que sin el GPS y sin los sistemas de posicionamiento sería imposible. Todo esto puedes hacerlo con la aplicación Mapas de España del IGN, que permite integrar datos propios tomados en nuestro entorno sobre la cartografía y las imágenes de los organismos cartográficos gracias a las infraestructuras de datos espaciales de España, que permiten componer capas georreferenciadas de diferentes orígenes. Entra en el canal de YouTube del Instituto Geográfico Nacional IGN Spain y en su centro de descargas. Y te llevarás una grata sorpresa por la información que vas a encontrar, precisa, gratuita y disponible a un clic. ¡Gracias!